Fuertes caídas en las bolsas europeas en esta primera jornada semana. El IBEX 35 se deja ahora un 1,5% pero ha llegado a caer más de un 2%. El selectivo cotiza en niveles de 7.190 puntos. Dentro del índice español vemos fuertes caídas en títulos grandes como por ejemplo Inditex, Santander o Telefónica. Los inversores tienen mucho miedo a un rebrote del coronavirus. Este fin de semana se han anunciado nuevos casos tanto en Estados Unidos como en China. También están pesando los disturbios que están teniendo lugar en Estados Unidos pero también en otras partes del mundo por los asesinatos racistas a manos de la policía estadounidense. Con todo, comienzo de semana negativo en línea con el cierre de la semana pasada. Recuerden las fuertísimas caídas que se vieron el jueves también por ese temor a un rebote. Les recordamos que esta semana los bancos centrales van a ser protagonistas. Mañana hay reunión de tipos del Banco de Japón. El jueves hay reunión de tipos del Banco de Inglaterra. Y también se hablará del Brexit. Hoy Boris Johnson se reúne con Ursula von der Leyen. No se esperan avances.